Buenas noches a todos los niños del programa Dejándome, aquí tenemos a representante de Teletón, Darwin Univera, que nos está contando un poco sobre lo que es la Teletón y sobre su evento. Cuéntanos un poco más sobre el evento que ya viene, ya está a la vuelta de la esquina, que ahora va a ser en el Instituto San Miguel, y me habías comentado que no va a tener ningún costo. No, no va a tener ningún costo, es totalmente gratuito. Queremos que las personas se acerquen, disfruten, compartan, vayan en familia, en amigos, con la novia, exnovia, exnovio. Pero lo importante es que se acerquen y que disfruten con nosotros allá, con las demás personas. Van a haber diferentes actividades en sitio para entretenerlos a todos. ¿Qué artista nacionales va a tener este año en Teletón? Bueno, te mencionaré los artistas nacionales que están apoyando a Teletón. Y esta es una primicia que les estaré dando acá mismo. Porque los que nos estén escuchando serán los primeros a enterarse de qué artistas nacionales nos estarán acompañando. Porque los internacionales vienen, pero los queremos tener como una sorpresa. Con una sorpresa, bueno, dentro de los artistas nacionales que nos estarán apoyando son los Poemios, Uyaka Family, Polache, Eduardo Antonio, y muchos más nos van a estar acompañando de los artistas nacionales. Porque ellos saben de que Teletón está aquí para el pueblo hondureño. Y que bonito de que si quieres ir a Teletón vas a poder escuchar música reggaetón, la música de Polache, que es como pop o como... Un pop folclore. Exactamente, un pop folclore. Uyaka Family también que es reggaetón. Y lo que Eduardo Dóñez también es pop, es pop. Entonces hay variedad de géneros musicales que pueden disfrutar en familia. Y que la música de estos épicos hondureños la pueden escuchar, no importa qué edad. Y recordemos también que no solo hay espacios musicales, también hay espacios metrales, diferentes obras, si nos contamos a Teletón. Habrán diferentes actividades en sí para detenerlos a todos. Porque recordemos que son 27 horas. 27 horas dedicadas a la solidaridad, amor, unión, como quiere ser Teletón. Y lo más importante, compartir. Aprender a compartir. Eso queremos enseñar durante esas 27 horas. Que las personas pueden ser capaces de compartir, sea lo que sea. Sea tiempo, sea amor. Incluso dinero en sí para cumplir la meta de los 50 millones. Tiempo fundamental. Lo brutal de unas personas que andan en la calle, en los mules, en los comerciadores como los tigones. Y alguna gente que está en el Teletón. Son de Teletón, son voluntarios del Teletón. Y también que nos conté, si alguien desea participar como voluntario del Teletón, ¿cómo podría ser o dónde podría buscarse? Las personas que andan en los botellos no son personas voluntarias. Personas que obviamente no están cobrando nada, están donando su tiempo, están donando en sí el sudor de su frente. Y que están allí dedicándose a esta obra. Son personas que en sí creen y tienen fe en lo que hace Teletón. Y en lo que hace posible. También las personas en sí se pueden abocar para ser voluntarios o para prestar algún tipo de servicio en Teletón. Obviamente, porque sabemos que la gente además de donar dinero, de obtener en sí, donar a través de las diferentes formas de Teletón de Cieno, la gente también quiere donar tiempo, quiere donar dedicación. Y pueden mandar en sí o informarse a través de nuestras redes sociales, las cuales ya las he mencionado, pero si usted se las repite, para que las escuches de nuevo. Y pueden buscar por Facebook como Teletón Honduras, en Twitter como Teletón HN. Y como en la curva repetida, es la única cuenta que esto se ha identificado. Así que, les invito, ya que están en casita con el celular o en la computadora, que den like, que nos sigan. También nos pueden seguir por Instagram como Teletón HN. Y en la página web nos pueden visitar www.teletón.org.hn. Y realmente, este año son nada más de 50 millones. Son 50 millones, y son 50 millones de lempiras que nosotros las aprovechamos y les sacamos el tubo hasta lo último. Nosotros las aprovechamos para hacer que los paralíticos caminen, los niños que tienen este problema de lenguaje, si hablen bien, apropiadamente, que tengan en sí una mejor calidad de vida. Toda persona que llega a Teletón en sí con alguna dificultad, se va sin ella. Se va sin ella. Ese es nuestro propósito. Sin contar también que, nos comentabas, que también aprenden a perder el miedo. Aprenden a perder el miedo. Que eso es algo muy necesario. Es algo muy necesario para ser el factor de cambio. Usted pierde el miedo ahí, por favor. Acérquese al Instituto San Miguel este 2 y 13 de diciembre. Vaya en familia, con sus amigos, solo si es necesario, con su exnovia, exnovio, o con su pareja en sí. Vaya con sus hijos también, para que ellos aprendan a donar el valor de ser solidarios. Y apóyenos, apóyenos. Pierde el miedo y sea solidario. Donen. No importa que sea un empira o un tostón, en sí, como nosotros le decimos a los 50 centavos, no importa. Lo importante es que usted done y que se sienta parte de la unión de una nación, parte del Teletón. Les invitamos a que vayan al Instituto San Miguel este 2 y 13 de diciembre. También les invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales, para que se vayan enterando de las diversas sorpresas que nosotros vamos a tener para ustedes. Porque Teletón no es de las personas que solo asisten a Teletón. Teletón es de toda la población hondureña. ¿Cuándo hay que irse el viernes entonces? A las 8 o 7 de la noche. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Pero pueden ir desde las 8 o 7. Pueden ir. Ya vamos a estar allá preparándonos para ustedes para que ellos vean que el evento Teletón es algo que se prepara con amor, con dedicación para el pueblo hondureño, para que tenga un entretenimiento. Queremos ser en sí esa causa que además del fútbol, una a la población hondureña. Así es. Y bueno, felicidad Darwin por este espacio aquí, que viniste a comentarnos de Fundación Teletón, a conocer más a fondo lo que es Fundación Teletón y las diferentes actividades que hace. La verdad que creo que los que estamos escuchando, los que nos escucharon en esta entrevista, todavía se sintieron más motivados a donar este año lo que ya lo hacen. Y los que no, pues, los invitamos a donar este año a Teletón. Ya saben los diferentes puntos en los que pueden donar y de las diferentes formas. Y pues que Dejando Huella está con la Teletón. Eso, esperamos. Que Teletón también deje una huella en los corazones de todos los hondureños, porque Teletón es de todos y este año somos la unión de una nación. Gracias a ustedes por el espacio que nos han brindado. Ya saben que los micrófonos de Dejando Huella están abiertos para las bonitas causas que tenemos los hondureños y también para las personas que son solidarias. Y también les recuerdo a las personas del evento de Teletón a partir del viernes 12 de diciembre a las 9 de la noche en el Instituto San Miguel. Y recuerden dejar una huella de 5 estrellas para tener un mejor país. Buenas noches. Gracias.